¿Serías capaz de desenterrar el cuerpo de un familiar tuyo para poderlo limpiar, cambiarle de ropa, pasearlo y tomarte fotos con él durante todo un día? Colegas, bienvenidos sean a un nuevo video en el único canal en YouTube dedicado a las ciencias forenses. El día de hoy les traigo una nota muy interesante que me mandaron por un mensaje privado en Instagram. Que por cierto, si tienes notas interesantes o curiosas y que pueden tener una relación con el ámbito forense, mándalas por Instagram y por ahí lo discutimos. Y pues bueno, este video se trata de una tribu en Indonesia, los Toraja, en los cuales hacen un ritual muy interesante que ha captado la atención de todo el mundo. En la isla Celebes desentierran a sus muertos para vestirlos, fotografiarse con ellos y prácticamente pasar un día entero como si estuvieran vivos. Fíjense, durante algo más de un siglo los habitantes de esta isla han exhumado a sus antepasados como una muestra de respeto hacia ellos. Una ceremonia que muestra la importancia de la muerte en los Toraja, que incluso dedica buena parte de su vida para ahorrar a que su funeral sea muy extravagante. En algunos casos, de hecho, los entierros se alargaron durante semanas e incluso años para que la familia del fallecido les diese tiempo para ahorrar. El enfoque forense que le podemos dar a esto es que sus familiares están muy bien conservados. Y esto, colegas, es un fenómeno cadavérico llamado momificación. La momificación se clasifica como un fenómeno cadavérico tardío conservador, en el que va a cumplir con distintas características para que esto se lleve a cabo. Este fenómeno depende enteramente del ambiente y se produce por la deshidratación del cuerpo, que va a impedir que la fauna cadavérica se alimente y produzca la putrefacción. Y esto se da en ambientes muy calurosos y donde el aire esté circulante, como por ejemplo en los desiertos o en lugares muy áridos. Para que el fenómeno de momificación pase, el tiempo varía de entre 1 a 5 años. Pero hay casos muy interesantes en donde la causa de muerte depende mucho y llegan a momificación a los 17 días. Ojo, son casos aislados, no siempre se da de esa manera. Para que la momificación se dé también depende muchísimo de la causa de muerte. Por ejemplo, puede ser por deshidratación o por desangramiento, por mencionar algunas. El cuerpo digamos que disminuye su peso y su volumen debido a la ausencia de agua en sus tejidos. Pero, ¿cómo es que conservan bien los cuerpos esta tribu de Indonesia? La respuesta recae en que para mantenerlo en el mejor estado posible, envuelven a sus muertos en varias capas de tela antes de enterrarlo. De la misma forma, una vez que exhuman su cuerpo, reparan su ataúd y se deshacen de los órganos en descomposición. Como una técnica de embalsamamiento un tanto rudimentaria, pero efectiva, tal y como lo hacían los egipcios con sus faraones, estas personas logran que el cuerpo de sus familiares perduren por mucho más tiempo, evitando la descomposición cadavérica. La verdad, cuando me puse a investigar este interesante tema, mucha gente en foros decía que era una falta de respeto porque no dejaban descansar a los familiares, entre otras cosas. La verdad, me gustaría leer tu comentario. ¿Tú qué opinas sobre este ritual? ¿Harías lo mismo con algún familiar tuyo que ya ha fallecido? Y si me preguntan, la verdad es que yo no lo haría por cuestiones de salubridad principalmente y de respeto, más que nada. No olvides activar las notificaciones y recuerda que si tienes algún tema interesante, mándame un mensaje por Instagram y por ahí lo discutimos. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy el investigador forense. Y recuerda... ¡Ponte crimi! ¡Suscríbete al canal!